Soy hijo de la madre tierra, rebelde con la cara de posguerra No se ve el cuerpo si es arras del cuello que lo entierran Somos la vista gorda para la justicia ciegas Despreciando al que está abajo por si acaso pega Voy a parar el tiempo en los segundos que nos duelan Lo debo hacer por mi madre antes de que se me muera Tengo a los míos esperando a que saque más temas Dentro de casa todo lo que pasa aquí se queda Se aferró a los suyos como un clavo ardiendo en cobre Dejaste cuatro cicatrices que no cura a nadie En medio del dolor donde lo que escribir me nace Me vi obligado a decidir con quién vivir con doce Papá se fue sin despedirse, mucho mejor que verla al borde del eclipse cuando falta el aire La droga no me hizo mejor persona pero si alguien Tiene algo más que decirme que hable muera o calle Aún no me he comido el cuarto pero quiero un triple Pachino, metemos mano hasta en el aire Cretinos, las puertas que cerra y se abren Yo y los míos a contracorriente y sin un cable Aún no me he comido el cuarto pero quiero un triple Pachino, metemos mano hasta en el aire Cretinos, las puertas que cerra y se abren Yo y los míos a contracorriente y sin un cable No temblamos ni ante la templanza La verdad con cortes en los pies por ir descalza Yo sé que es dejarlo hoy para volver mañana Ventirle a mi familia sin que se note en mi cara Más crudo que tu vuelta y vuelta es la mía De hacer casi diez años pensar que no volvía Cumplir los veintisiete cuidando de mi hija Robando pa' comer me llevaré hasta en la cubertería For the first moments con el plato dentro del micro Mendigar con el galardón vendiendo un sitio De un buen rojón con espesor para pintar en vitro A la familia que no tiene y pa' apagar el piso Recuerdo las mentiras que me dijo aquel otoño Tenemos en común lo más sagrado y eso es obvio Hay cosas que no justificas ni con testimonios Ella se acuerda de mí y de su nuevo nave Aún no me he comido el cuarto pero quiero un triple Pachino, metemos mano hasta en el aire Cretinos, la puerta que cerra y se abre Yo y los míos a contracorriente y sin un cable Aún no me he comido el cuarto pero quiero un triple Pachino, metemos mano hasta en el aire Cretinos, la puerta que cerra y se abre Yo y los míos a contracorriente Cretinos, la puerta que cerra y se abre Cretinos, la puerta que cerra y se abre